Che, 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 todo comenzó Todo comenzó con un beso Jamás pensé enamorarme así de ti Y que ilusionarme y tenerte aquí Que fuera tus ojos estrellidas la luna para mí Y yo soqué con darte besos por la calle así Con que algún día fueras para mí Y ahora que te tengo no pienso dejarte ir Contigo me voy de parte vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo es solo, playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de parte vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo es solo, playa y arena Tú eres la melodía que nos salga en mi cabeza ¿Cantamos? Y dice Oh, 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 oh Tengo que ganar de nada en este mundo que me separe de ti Tú eres la melodía que nos salga en mi cabeza No hay nada en este mundo que me separe de ti mi amor